¿Es un hecho que habrá modificaciones en la portería y que Talavera sería entonces la opción por el tipo de fútbol de los caribeños? Yo te diría que sí, y tan un saludo, yo creo que aparte de la rotación, siempre Jared y tú lo sabes que Osorio cuando cambia o rota a un jugador le explica el porqué, uno pensaría que... La portería no tendría que haber cambio, ¿no? Dice porque lo único que te pides a un portero es que hagas lo que sabes hacer y bien, ¿no? Aunque Talavera sale mejor por arriba que Memo. Sí, y hay que decirlo, en el partido del viernes le costó trabajo a Ochoa, ¿no? Sí, yo creo que Itán que sería Talavera y luego... Al que menos ha usado es a Corona, ¿eh? Sí, a Corona no, yo creo que es entre Ochoa y Talavera. O sea, si vemos las rotaciones como él plantea, tienes del lado izquierdo que puede jugar Alaniz, puede jugar Moreno, puede jugar Reyes, puede jugar Layun. En Santos juega por izquierda. Pero Néstor la tendría yo creo que de central por derecha. A ver, ¿qué cuadro titular te gustaría? ¿Portería, Talavera? Sí, creo que por derecha pondría Dueñas, de centrales Alaniz y Néstor. Descansas a Moreno que tiene amarilla. Descansas a Moreno que tiene amarilla. Repites a Layun. Repito a Layun, juego con... Diego Reyes de... De contención. De contención pondrías a Reyes. Orbelín por izquierda, por derecha dejo a HH. Adelante. Adelante por izquierda con Luis Montes. Por derecha pongo Elías Hernández. Y si está bien, en punta Chicharito. Eso también es buena pregunta. Si a Javier le quieren dar 30 minutos o que inicie el partido y si está controlado. Bueno, porque también me quedé pensando ayer, Jared, que rompe el récord en el Azteca contra Honduras. Claro. Hay mucho de marketing. En casa todo es mejor, ¿eh? Y aparte hay mucho de... Son dos seguidores. Pero no creo que le preocupe tanto eso al técnico, ¿no? No, 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 pero se puede dar el caso que sea en el Azteca donde sea el récord. No, porque antes del Azteca, recuerda que hay dos partidos amistosos en Estados Unidos. Antes de esos dos eliminatorios. Ahora hay que ver cuáles juegas, sí, tienes razón. Sería el segundo, entonces sería contra Irlanda y Nueva York. No, mejor ya de una vez. Por eso te digo. Porque al pobre Jared, recuerdo las épocas de cuando fue el primer jugador en Inglaterra, lo traen como loco. Yo creo que Jared dice, ya que meten los... Bueno, que cambié el número. Estos reporteros y de la prensa ya dejen de darme... Ya dejen de descansar, por favor. Con mucho gusto, dice Jared, que da las entrevistas.